¿Cuál es el nombre del señor? ¿Cómo? El nombre, no lo tengo acá registrado. Daniel, Daniel, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Daniel me llamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú, Diego, qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ahora sí ya estoy un poco mejor. ¿Por qué ha venido así? No, todo bien, todo bien. ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. ¿Vamos a arrancar ya? ¿Me dices la pauta? Sí, sí, ahí te mandé la... Sí, acá con Martín. Martín, no, Daniel. ¿Cómo, cómo? No, mi nombre es Martín, hermano. Parezco Martín Farfán, pero soy Daniel. Daniel Marquina, ya. Daniel Marquina. Bienvenidos a NN, el único lugar... No puedo respirar un poco. El único lugar donde te presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria. El día de hoy nos acompaña Daniel Daniel Marquina. Sí, correcto. Tú eres locutor de radio desde hace... ¿Hace cuánto, sinceramente? Veinte años. Veinte años. ¿Tú te cuidas, tu voz? No, no como debería. ¿Y cómo se debería cuidar uno la voz? Debería evitar tomar bebidas frías, dicen algunos. Debería evitar fumar fallos, como dicen otros. Debería evitar la noche, como dicen otros más. Pero no cumplo ninguna de las tres. ¿Qué otros? Otros locutores que sí se cuidan la voz. Un consejo de colegas. Correcto, consejo de colegas. Pero no te importa. Entonces tú... Y trato de ser feliz. ¿Tú eres feliz? Sí. ¿Estás llorando? No, no, no. Estoy atento a lo que me pregunte José Olaya. Estoy atento. ¿Para cuándo mejoras tu cara? Ya no hay mejora ya. Ya han pasado muchos años, ya no hay mejora ya. Pero puedes meterle una parchada, ¿no? Por ahí chapa a Juta Percha o no sé. He intentado hacer un convenio con Grenco. No me han atracado. Pero no, ya creo que ya... Cemento africano ahí para que empalme. Así me voy a quedar, me parece. Obviamente peor, me imagino. Más viejo, ¿no? Más viejo todavía. Todavía no estoy en la cumbre de mi fealdad, ¿no? Yo creo que podría llegar a algo peor. Pregunta directa. ¿Cuál es el apeguese que te costó más realizar? ¿Pare uno, dos o tres? Ya que eres pendejo, ¿no? Si es el mismo, o sea, ¿cómo que me ha costado uno más que otro? De repente uno es más distinto. Porque es una preparación. Con cachas la vaina. Yo creo que el primero, porque fue el que... En donde me metí más en el personaje. Al final cobraste como que por escena o por letra de diálogo? El primero no cobré. Segundo y tercero cobré. ¿Primera con qué te pagaron? Con caramelos de limón. Porque estaba mal del hígado. Me dieron una bolsa de caramelo de limón. ¿Para qué vendas? Para que vendas. Tú eres coleccionista de zapatillas. Sinceramente, dime. ¿De qué línea de zapatillas pertenece esta colección? Déjame ver. A ver. Eso es definitivamente una Gucci. Esas son unas Gucci. Esas son unas Gucci. Una fuchi. ¿Y de qué línea? Yo creo que las he visto en la 10. En la 10C. La que va a Cementerio. Te consultaba porque lamentablemente solamente tengo una. Y necesito... ¿Dónde Grillo puede encontrar su par? Porque estamos llamando gente que sabe de zapatillas. Tú vas publicando fotos de zapatillas. De repente no puedes asesorar. Yo te voy a contactar con alguien importante de repente de la misma Gucci. Pero ¿es derecho o es izquierdo el que te falta? Ya ni sé qué es porque se ha borrado ya la marca. De hecho creo que esa. A ti te gusta demasiado el fútbol, ¿no? Me gusta lo normal, creo. Tampoco soy tan fan. ¿Alguna vez te han dicho que eres el doble de Cuquín Flores? Cuquín está bastante guapo. Me siento bien. Bueno, es tú. ¿Cómo está yo soy? Podría ir a yo soy como Cuquín. Me han dicho jugadores aún más horribles. ¿Como quién más o menos? Galiquio, como Tordoya, como Caguantico. Ah, sí. Caguantico es igualito, Pipa. Por igualito. Ah, claro. ¿Por qué me metes Caguantico? ¿Cuál es igualito? Hermano, yo estoy más parecido pues a Mbappé. Estoy más arreglado, pues, hermano. Que te bañes no es que estés arreglado. Está bien que te laves la cara y todo. Uno tiene que ser sincero. Que ser honesto consigo mismo y decir, ¿sabes qué? De chiquito me renté la cara con la cuna. Y para adelante nomás. Pero mi mamá dice que soy igualito a Gianmarco. Las mamás siempre van a decir eso. No te preocupes. Que pues a Gianmarco le hubiera pasado lo que pasó a Deadpool. Tienes un repertorio de imitaciones muy reconocidas. ¿Podrías hacer la voz de la tía Portola? Sí, mi amor. Ah, sí le sale un igualito. Igualito. Con la misma burla a la mujer y a la raza. Igualito le sale. ¿Cuál burla a la mujer y a la raza? Es una voz, hermano. No, no, no. Yo he dicho nada. No, no. O sea... No, no, no te alteres en este... Pero no tienes que ser irrespetuoso, pues. O sea, él viene con cara de asado. No, pues, pero hermano. Tampoco me pides una voz, yo hago una voz. Y después tú analizas la voz. Ya sacaste tú una conclusión de qué cosa era la voz. Sí, yo no había analizado ninguna voz. No, hablo del otro Patan, que solo se escucha su voz. El otro, pero no sé cómo se llama. O sea, yo te mando a ti. Yo estoy acá. ¿Ah? Yo estoy acá, estoy escuchándote. Por eso, pues. Hay otro ahí, ¿sí o no? Eres ventriloco ahora. Hay dos voces, ahora hace dos voces. ¿Sabes qué? Continuemos mejor. Continuemos, pues. Voy a seguir. A ver si está asado. No, tú me pones asado, pues, hermano. Te metes en la entrevista. ¿Tienes otra imitación? Ya no quiero ya. ¿Para qué? Para que me mueven también. ¿Para qué voy a hacer? Ya no quiero, pues, ¿no? Uno está tranquilo. Es tratando de formular preguntas. Pero no es la manera. Vamos a hacer un espacio tranquilo. ¿Te sientes bien? Sí. Sí, estaba bien. Estaba todo bien. Hasta que lanzaron una vaina que no tenía nada que ver. Ah, te salió la voz de Gareca. Está muy buena. ¿Cuál voz de Gareca? La que acabas de mencionar. No he hecho nada. No he hecho ninguna voz. ¿No era una imitación tampoco? ¿Qué imitación, hermano? No, yo seré imitador. Yo pensé que estabas imitando, ¿no? Es un talento que de repente tiene. Pero tú no eres imitador, no haces reír. Eres gracioso. Estoy con una persona graciosa. Así como que, oye, qué gracioso es este gracioso, ¿no? No, la verdad que no. ¿Tú para qué trabajas así? Pero también... Hermano, hermano, tú eres bien metiche. No estoy hablando acá con el grillo. No, pero si estoy bien callado. Hablo del otro, pues, compadre. O sea, que usted me está atacando. ¿Quién te está atacando? Dime, por favor. Necesito el corazón. El que trabaja contigo. Tu productor. No sé quién es. Tu hermano. Tu primo. Tu vecino. Él es el que se mete. Entonces, yo de ahí no sé a quién responderle. O a ti o a él. Quiero cerrar contigo. Meterme a tu taller de stand-up comedy para poder aprender algunas cosas. Te están haciendo amargar. Un poquito. Y amargado me pongo más feo, ¿me entiendes? Entonces, yo trata de ayudarme también tú a mí. No te preocupes. ¿Qué otra imitación sabes? ¿Por qué imitación? ¿Qué te metes con imitación? ¿Tú no chambeas en eso? ¿O qué haces tú al final? Aguanta. Pero me estás llamando para preguntarme qué hago. ¿Qué cosa quieres que haga? ¿Está mi horror usada por pollitos? ¿Qué hago? ¿Al filo cuchillo? ¿Qué hago? ¿Vas a par la... Pero tú debes saber, pues, qué haces, ¿no? Dirijo un medio de comunicación. Una radio. ¿Cómo diriges una radio? Claro. No entiendo. Es que la radio está en el aire. Pues tú pasas tu mano y hay radio. Pero tú manejas... ¿Y él cómo dirige esa huevada? Ya, trabajo en paruro, hermano. Está bien. Ahí está. Bueno, ¿me puedes entrevistar tú o el otro compadre que me está hinchando los huevos? Pues, hermano, así no son las cosas. ¿Es el grillo o es el otro? ¿Cómo se me da? Si tú eres el grillo, el otro, ¿quién es? ¿Quién otro? ¿Estás bien? Sí, estoy ya. Ya abajo, ya. Gracias. Volvemos después de estos comerciales. Hola, ¿qué tal? Daniel, sorry por recién llegar. Recién me pude conectar. ¿Cómo te va? Audita justo se fue el grillo. Me dijo, puta, ven al toque porque si no va a estar Daniel en el aire. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te parece la entrevista? ¿Cómo la vas pasando? Olo, una pregunta. ¿Tú fumas cara? O sea, no entiendo. Es doble personalidad. Ah, ¿cómo es la vaina? ¿Pero por qué me insultas? Eres imitador también tú. Es otra persona. Siempre has tenido el mismo peinado así. Alguna vez intentaste variar, ¿no? Desde los 16 años que ingresé a la universidad y desde ahí no he cambiado. A tú todos los años ingresas, ahí te cortan para actualizar tu... Me siento cachimbo todos los años. Ya tengo como 40 años de cachimbo. Bueno, nada. De verdad, de nuevo, perdona por haber llegado recién. Y Audita, este, Audita Grillo vuelve. ¿Quién está ladrando el grillo? Sí, está que se le quita el bozal y el bong no para. ¿Qué pasa con mascarilla en su casa? ¿Siempre paras con mascarilla en tu casa? ¿Quién? Tú, pues. Es el lugar perfecto para sacarse la mascarilla en la casa de uno, ¿no? No, por protección la mantenemos. O sea, tú estás en contra de la mascarilla. ¿En qué momento te he dicho que estoy en contra de la mascarilla, que vive el dióxido de cloro? ¿En qué momento te he dicho esa vaina? ¿Chupa lejía tú? No voy a chupar lejía, pues, hermano. Ya imagínate, si no chupo limón, no voy a chupar lejía. Tengo acá anotado que eres fanático de los animes. Sí, algunos. ¿Qué tal te pareció el último capítulo, Attack of Titan? ¿Ost Titan se llama? No he tenido la suerte de ver ese anime. Todo el mundo me habla de ese anime. Yo todavía no lo he visto. Dicen que es el mejor anime de la historia. Yo no lo he visto. Se llama Attack of Titan. Debe ser Ost Titan y yo te creo. ¿Y Dragon Ball no sirve? No, sí me gusta. Dragon Ball sí visto. ¿Qué personaje te identificas? Con Krillin. Muy claramente, ¿no? Con Piccolo. Con Piccolo. ¿Por qué? Porque decía que yo era igual de feo que Piccolo. Así ha sido la universidad. Pues sí hemos hablado que yo he ido a la universidad, hermano. Yo he hablado que ha sido a la universidad. Pues me tienen loco con esta vaina de que habla el productor. Hablas tú, me estoy volviendo loco. ¿Un productor? O el pata que te está ayudando. No sé, hay un huevón ahí. Me está moviendo loco. ¿Qué es ser loco? Loco es caminar calato, comer caca, más de clavar un jodoc. Eso es ser loco. ¿Por quién vas a votar? No tengo claro, la verdad. ¿No te importa? Hay muchos candidatos. 45. Demasiado, para ser honesto. Me encantaría decirte que ya he definido mi voto y no he definido mi voto. ¿Cómo sería el Perú si eligiera un buen presidente? No sería Perú. Ya tengo mucha experiencia votando desde los 18 años. Todavía no encuentro el buen presidente. Estoy siempre a la espera. Sánchez Cerro fue mejor. Tenemos acá una información. Tú tenías un programa con Gonzalete. ¿Cómo sería la manera correcta de mencionar a tu compañero? Con el señor Gonzalo Torres. Gonzalo Torres. ¿Cuánto tiempo estuvo ese programa? 13 años. ¿Por qué se pelearon? No, nunca los peleamos. Pero acá tengo la información que se han peleado. No me he peleado, pues hermano. ¿Por qué te voy a decir que me he peleado con alguien que no me he peleado? Yo no me he peleado. Entonces, si quieres que inventemos... No me he peleado con ninguna persona. Eso es lo que quieres decir. Yo le he visto a él peleando ahí en el ring de box. ¿Cuál ring de box? ¿No es Maicelo? Lo único que tengo que decir es que yo no me he peleado con el señor Gonzalo Torres. Lo adoro, lo quiero. Como un hermano. Más como una abuela. Tú realizaste un comercial en el cual mencionabas a un pequeño niño que había fallado un gol y no lo considerabas gol. Sí, claro. Comercial del Bocón. Me trataban mal las personas. Quien en verdad sufrió fue el niño que después de muchos años, él ha seguido su carrera como actor. Y este día está con nosotros hoy día pues para hacerte enfrente. Tenemos en exclusiva, después de muchos años, la presencia de este pequeño niño que quiere interactuar contigo. Adelante, por favor. Yo nunca lo he maltratado. Eso lo que acaba de decir es mentira. De hecho, yo vengo justamente a hablar. Yo soy el chico que salió en el comercial del Bocón con el señor Marquina. Me genera un trauma a mí con un comercial en el que me hacen mierda a nivel nacional. Quería jugar una pichanga y los míos me decían, no, 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 ¿sabes qué? Lo tuyo es el ajedrez. Es horrible porque yo nunca aprendí a jugar ajedrez, lo cual es peor. Yo voy a hacer de otras cosas y no puedo. ¿Y esto qué le dieron? ¿Qué le dieron? Le dieron un programa, le dieron la radio, le dieron... ¿Y yo qué? Estoy tratando de superar el momento. Pero tranquilo, yo no soy el culpable de nada. Pero tú lo dijiste y después como si nada ha seguido. Yo nunca aprendí a jugar ajedrez. Yo no he visto la serie de Netflix, este Gambito de Dama. Una serie del señor Marquina, mejor señor. ¿Usted ha visto la serie? ¿La ha visto? ¿La ha visto completa o no la ha visto completa? Debería. Y a veces se da cuenta, aprendo a jugar ajedrez. Usted es más bien. Pero no entiendo tampoco. Aparte, mire, escúchame. Yo cómo sé que ese flaco pastelero es el chivolo. Yo cómo sé. De repente ustedes se han traído cualquier chivolo. Queremos que te cobras tu responsabilidad emocional, le pagues la terapia. No, yo no quería esa vaina. Lo único que quería era reivindicarme conmigo mismo. Jugar fútbol. A ver, lamentablemente, no quiero seguir hablando. Perdóname, pero yo me tengo que largar de aquí. ¿De verdad has hecho esta vaina ahorita? O sea, has traído un chivolo ya viejo. O has conseguido un flaco que lo has traído acá en una esquina. O sea, de verdad, esta vaina. Para que yo quede como malo, como de verdad el papá malo de una historia ficticia. ¿Te parece bacán esa vaina? Oye, que digo, bien feo esa la firma. Y así se va, normal, no hay problema. No me pregunten huevadas. ¿Cómo me van a preguntar? Con la PS, Mava Can, si los tres son la misma cojudez.